¿Qué onda, cotorras y cotorros? ¿Cómo están? Evidentemente se sabía que con Macario Brujo habría alarma. Me atrevo a decir que si pudiera pongo 26. Sí, sí, sí. Es el episodio más incorrecto que hemos grabado. No lo vean con sus abuelitas. Yo creo que es el más. Sí te pasaste de verdad. El más, más. Completamente. De verdad se los digo para que luego no empiecen en Twitter. ¡Ah, es que estos pendejos! Les estamos diciendo. Es el episodio más incorrecto que hemos grabado. Si lo quieren ver, a pesar de todo lo que se dijo, disfrútenlo mucho. Si no, sáltenselo y ya saben, para no herir susceptibilidades. ¡Disfrútenlo, pinches morbosos! Para esto me entrené desde pequeño, es uno, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 81 del Anecdotario de la Cotorriza. Y miren nada más con quién estamos en esta ocasión. El señor Macario Brujo. Leyenda del camino. Exactamente. Yo quisiera decirles que estoy contento, pero les mentiría, cabrón. Vengo a la pinche Cotorriza de cagada, muy en contra de mí, güey. Porque todos los putos días, de todos los putos días, tengo un pinche sobrino al que le doy asilo. Y despierta el hijo de su pinche madre y su primera palabra es... Quienes, diario, verga. Y dije, puta madre, quiero ver quién te dio esa pinche palabra, ¿no? Que el puto Quioñitas y que el Jerry. Quiero ir a reclamarle al pinche Jerry porque el Quioñe y el Jerry no está chingada. Hay una persona de la Cotorriza con la que quería yo hablar. Y no está, cabrón. Se fue a editar nuestro Jerry Boy. Quaca a sus discípulos, Quioñitos. Pinches Quioñitos, este pendejo del idiota de Emilio Diario. Quién es, quién es lo único que dice el retrasado mental. Pero además chingate esto, pinche eslobosqui de mierda. Tú también, sugeres. Tiene un tío estando pero porque su tío es estando pero. No, ese güey dice con unos huevos y un cinemo. Yo soy fan de la puta Cotorriza. Oye, mi hijo de la verga, yo te rescaté. Tu mamá y tu papá no te quieren. Hijo de su pinche madre. Te tengo viviendo en mi casa, verga. Te apestan las patas, hijo de tu puta madre. Hay que lavar las sábanas diario. No, me duele, verga. Yo soy fan de la puta Cotorriza. Y lo peor es que él pensó, no mames, qué chido que va a ir Macario a la Cotorriza. A pesar de que está aquí, lo va a volver a ver llorando. Vuelve a verse los pies. Lo va a volver a ver con su talquito a la casa. No, acabamos de echar un muy buen desmadre con Macario ahora que fue la final de Gatada de Vatos. Ay, estuvo de poca madre. Nos la pasamos poca madre. A mí me hiciste un chingo de vida que tú estás redentando. Yo nada más veía los nervios de todos. Porque hasta Ricardo y Alexa, pues, algo tenían que hacer. Claro, claro. Que te ponen nerviosos. Sí, sí, sí. Tenían que poner cara de pendejos y eso pone más nervioso. Eso pone más nervioso. Porque cuando tienes cámara, dices, esto será la cara de pendejo. Yo hago. Si estás ahí, no te salvas, güey. No, no te salvas. Algo te van a decir, aunque no te estén rostrando a ti, güey. Entonces, yo dije, yo estoy en la audiencia. Me pongo hasta mi madre. Tú estabas con despedida de soltero, güey. Sí, güey, yo estaba feliz. Que quiero felicitar al muchacho, que fue el único que me le dio tumbos al señor Alex Fernández. Sí, lo sé muy bien. Honestamente, cabrón, se ganó el respeto. Estamos muy orgullosos de nuestro muchacho. Sí. Y si supieran qué de los huevos salió todo el Alex Fernández. No, y además, todos subimos. Él estaba grabando en mi casa y todos subimos a ver el desmadre. Se escuchaba con delay. Nada más escuchábamos a Ricardo decir sus cosas y luego las aventaron en la tele. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Mientras no hayan matado a alguien? Sí. Si todos siguen con vida, todo está bien. La verdad, todos estábamos arriba diciendo, se lo van a coger. Hasta él, ¿no? Ajá. Él mismo dijo. Yo desde que arrancó dije, va a ganar a Alex Fernández. Le va a romper su madre a todos. Y empezamos a verlo como México-Alemania, güey. ¡Ah, verdad! ¡Ah, sí, Ricardo! ¡Bum! Y hasta la gente, porque pues hay muchos fans que nos odian, ¿no? Sí. Querían ver a Ricardo que rodara su cabeza. Claro. Y 50-50, güey. Sí estuvo, la neta estuvo bien verga. Que lo vas viendo cómo va creciendo y te va como dando emoción, ¿no? Así es como yo. No mames, ¿podremos salir del hoyo? Sí. Podemos dejar de ser tercer mundo, ¿no? Y a la hora que pierde, es igual como en un mundial. Sí, tal cual. Jugamos como nunca y perdimos. Digamos como siempre. Y perdimos como siempre. Y perdimos como siempre. Y perdimos como siempre. Y perdimos como siempre, ¿no? Habría esperanza en la juventud. Así le debió haber pasado a Croacia, güey. El mundial pasado. Ajá. Todos los ganaban en el 120, güey. Con un puto golecito, chos cargada. Llegan a la tienda con Francia y huevos, güey. Como 4-1 creo que quedaron. No me acuerdo. Si tú no te acuerdas, yo menos, güey. Pero Croacia, siendo primer mundo Europa del Este, en algún momento dijo, puedo, güey. Sí lo puedo. Se vale soñar. Que además, siendo Europa del Este, es este pedo. Todo nuestro anhelo por la tortura por fin cobrará sentido. La cultura de la gente que desaparece y los torturamos en nuestras casas, va a dejar de ser mal vista. Güey, yo te lo juro que me daba miedo ir a Europa después de haber visto Hostal. Hostal, claro. No mames, todos, todos. Cuando la vieron fue como un pedo de verga. Sí estaba bien loca, güey. Se me hace que el Villas Firenze de Naucalpan hace lo mismo. Sí, güey. Ves parques bien macos, hace cuenta en Celaya y dices aquí, viene un rollo, viene Europa Oriental. Y luego ya vayas. A mí se me acerca una tetona y sigo corriendo a la... Y luego ya vayas, ya vayas, costumbre celaya. Y dices, oh, qué bueno que huí de la tetona. Es que aparte, tú sabes cuáles son tus limitantes. No vas a llegar a un hotel y hay dos tetonas toples hermosas. Y dices, hey, ven a nadar, ¿sabes que te van a cortar un miembro? Lo sabes. Oye, vergas, una vez fuimos a Sonora a dar girita y nos quedamos en Nogales. Ajá. Pero cada vez que van los comediantes de Sonora se quedan en un hotel X bien. Ajá. No había cuarto en el X bien y agarramos uno de prostitutas así en la frontera. Así has de cuenta. Tú te venías y le caían los mecos a Estados Unidos. Ajá. Así es. Sí, así sí. Una gente fronteriza. Si te venías adentro, no, pero si te salías y te jalaban la verga, así le caían a una gente fronteriza. En los ojos, ¿no? Y el cuarto de este cabrón que nunca se había quedado en un hotel ni era así, era fresillado de cuenta a este idiota yéndose a Nogales. Llegamos a un hotel de prostitutas de Nogales, vergas. Así afuera todas las putitas sin agraviar a su jefa. Estaban todas las... Porque también no quiero generar malos sentidos. Luego andan diciendo, no, que se llevaban mal. Ah, sí, sí. Ah, le tiene envidia porque él sí empató con Alex Fernández. Y Macario le puso una vergüenza. O sea, que todo el mundo saca unas putas teorías de lo que sea que se encuentren. Ya, Macario se le iba el ojito. Ya se le iba. Ya se le iba el ojito viendo a Conodio a Ricardo. No, pues se me iba viendo de ti de envidia. Dije, acaba esta mierda. Quiero estar como el globo, güey. Y entonces a este güey le toca un cuarto que no cierra la puerta y se empieza a mal viajar. Estábamos bien grifos, güey. Y se empieza a alucinar. Güey, me dieron un cuarto con trampa que no tiene puerta porque en la noche me van a chingar un riñón. Verga. Pero se empieza a creer su propia alucina. Pero la sigue trayendo parada. Sí, vi un pinche alucinado, pero... Exacto. Sí, sí, Simón. Sin riñón, pero con el pito funcional. Claro, cabrón. Verga. Es que los mal viajes son horribles. Horribles. Y toda la noche no durmió y tenía los dos pies contra la puerta y sin dormir. No mames. No mames, ¿es neta? Sí, te lo juro. Pero es neta, güey. O sea, sí se quedó como el pedo. Sí, le van a robar. ¿Cuál ha sido tu peor mal viaje? En Quedro. Eso es buena, güey. Venga. Sí, es que no mames con Macario, es como sacar el Wikipedia. Exacto. ¿Cuál dirías que es la droga con la que peor te mal viajas, en general? Y nos dice algo bien raro que no sabíamos. Lagartijas. ¡Ese pedo pega raro! El bolillo peruano. ¿Cómo vamos? Me voy a decir cuál fue la peor que me metí. El pedo es que no sé qué me metí. Ok. No mames. No sé qué me metí. O sea, no sé qué me metí. Ok. Discúlpame, pero no supe qué me metí. Ok. No, ya estaba yo hasta la verga y algo me metí extra. Les voy a contar el viaje. Llego a la casa de mi jefa, que está en el jardín en el desierto de Los Leones. Esa es una casa que tiene un jardín chidi, ¿no? Y no abre la puerta y estoy batallando con la puerta. Ya está la verga, cabrón. Y empiezo a escuchar la llorona, ¿ok? ¡Ah, la verga! No gritaba ahí, mis hijos. Era un agudo. Y a mí ya me habían dicho, mientras más lejos la escuches, está más cerca. Y yo la oía súper lejos y empiezan todos los perros de la cuadra a ladrar naco, güey. Yo, Pacheco, me desmayo, güey. Y yo así. Y me me desmayo. Pero no estaba yo, Pacheco. No, no, era otra droga, era otra droga. No sé qué era. Y yo así pegando en la puerta para que se despertara mi mamá, cabrón. Y pues mi mamá estaba, yo creo, pasada de culpa. Ok. Por no decir, estaba hasta la verga tirada de borracha. Estaba hasta el moco. Hasta el moco recién encogida y borracha la dama, güey. La dama. No me abre, cabrón. Y yo así, ¡ah! ¡Ah, la verga! Y me va a comer la puta llorona, chingada madre. Y horas y no. Bueno, yo sentí que eran horas igual y fueron 10, 15 minutos. 10 segundos, no lo sé. Bueno, total, logro abrir la puerta no sé cómo. Me meto al cuarto, me acuesto y de repente siento que el corazón me deja de latir. No, mames, no te pases de verga. Dije, ok, está bien. Pues yo en ese tiempo me quería suicidar. Sí. Y entonces dije, ya llegó la hora de morirme, así lo planeamos, no, chillo. Así lo planeamos. Todo esto que les voy a decir es neta, verga. Estoy así yo tirado muriéndome y veo cómo sale la muerte así de la esquina del cuarto y me dice, vámonos, digo, vámonos a la verga de una vez. Pero me llegó una visión. Todo esto es neta, hijo de tu puta madre. Me llegó una visión. Era multimedia. Espérate, pendejo. Me llegó una visión de mi mamá el otro día yendo a despertarme y moviéndome un cadáver. No, cállate, güey. Y dije, no mames, pendeja, no le puedo regalar eso a mi jefa, ni madres. Entonces, ¿cómo pude? Le dije a la muerte, mira, así va a estar el pedo, sí, pero luego. Cámara, mi macarra. Cámara. Cámara, el próximo viernes. Yo te veré en la otra fiesta, verguitas. Tengo que ir por un entubado aquí cerca, pero... ¿Verdad, el próximo viernes? ¿Dónde es la fiesta? Casa del Cacas. Tenemos una cita. No mames. Y luego, ya empiezo a respirar y me late el corazón y me empiezo a quedar así torcido. ¡Dios! Chinguazo más así de ya se me distorsionó la realidad. Y me puse a pensar, güey, mi jefa va a tener que cuidar un puto loco así de pañales. ¿Cómo que ya se me distorsionó? Ya parece que ya habías hablado con la muerte, güey. Ya se había distorsionado desde hace un chingo. Es un diálogo coherente. Había sido un diálogo con palabras y así ya lo siguiente ya no había palabras. Ya lo demás no hacía sentido. Sí, ya lo demás ya no hacía sentido. Sí, ya lo demás no estaba muy ido a la mente. No mames. Y no, pues me quedé loco, loco, así ya la verga. Y me puse a pensar, mi mamá, dándome comer en la boca y pañales. Que te caiga la papilla. Tampoco en este sitio, sí, sí. Dije, no, no está chido tampoco. Entonces fue como ir reconstruyendo así todo el camino neuronal de a ver, ¿qué es esto? Una cama. Que te estoy acordando desde ahí. No, mames. Sí. ¿Y a la fecha no sabes qué fue? No, nunca supe. A la fecha no sabe qué es una cama. Con los coñes. Fíjate, te voy a contar con qué raza era. ¿Ustedes escucharon radioactivo? Sí. Claro. Era esa raza, ¿ok? Los que hacían los juguetes radiactivos y la chingada, esos, güey, fue la fiesta. Sensivos, en humanos. Esos vergas. Al otro día le hablo a mi camarada de esos, güey, le digo, ¿qué nos metimos ayer? Y me dice, al chile, no sé. Pero, ¿qué de la verga estuvo? Todos. Todos, güey. Y a la fecha sí dices que ese es el peor mal viaje. Pero, ñero, ¿no? Por mucho, no. A ver, o sea, tú hablaste con la muerte, te persiguió la llorona, güey. No te pases de verte. Pero ahorita se los conté en 10 minutos, güey. Eso duró nueve, diez horas, cabrón. No, no. No, estuvo ñero, cabrón. No, yo, yo, la peor que me ha pasado, pero, pues, con mota. ¿Ok? Pero fue pensar que ya no podía caminar, güey. ¿Cómo? Tengo que cargar a Charly y le dije, no, ya no sé caminar. Ya no sé. Joder, Máquez, ya no sé. Me decía, ¿cómo, pendejo? Nada más me levantó y yo sí como muñeco. Como marioneta te llevaron ahí al coche. No, pero lo platicábamos fuera del aire. El mal viaje, una vez que llegas al mal viaje y ya decides que estás ahí, ya lo empiezas a manejar chingón, ¿no? Claro. Como que ya se vuelve más padre. Cuando sueltas, ¿no? Sí. Es que el pedo, cuando te palideas, es que quieres estar sobrio. Sí, eso. Ahí nace, justo. Esta lucha es donde chafeas. Si sueltas, dices, vámonos a donde tenga que irme. Exacto. Y con confianza decir, no, me va a matar, no me va a dar sobredosis. Acabas en el MP así de tarea. Eso está de nuevo. Ah, pues sí se fue todo a la verga. Ya decía yo. Esto ya es mal viaje, ¿no? Sobre todo porque te empieza a dar sed en el MP. Chale, ¿cómo se le pide? No, se acerca el de los mazapanes. No, vete a la verga. Hace poco se nos acercó un güey que Ricardo ya conoce. Ah, sí. El cubano. Comemos mucho en una taquería aquí en la Condesa. Y se acerca un cubano con su pitch ya como de Shark Tank, güey. ¿Con su qué, güey? Te avienta su discurso de, yo me tengo que ir a la ciudad de Guarnabaca, Morelos. Me tengo que ir a Guarnabaca, Morelos. Y ya ustedes, ustedes no me hacen caso, pero nadie me hace caso. Yo me tengo que ir. Y se avienta como media hora de que le demos trabajo. Porque para que al final la gente le diga, cállate ya la verga. Sí, la verdad. La verdad sí. Llega de allá. ¿Cuántos compañeros tenemos que ir? Gracias en el mismo. Y cómo negarlo, es una estrategia muy condesa. Yo tengo que dar su 20 y juana. Acabamos un show, uno tiene que llegar a abrirle a abrirle. Pero el que se emputa le dice Ricardo, brother, la verdad es la quinta vez esta semana que me vienes al pitch. Por gente como tú, no llego a Morelos. ¿Qué le dijo? ¿En serio? Pero güey, es un cabrón que la primera vez que lo vi fue en las Ibeles hace yo creo que como medio año, güey. Ya hubiera ido caminando. Exacto. Exacto. Siempre, al principio tiraba de que él era doctor. Te aventaba de que no, yo soy un doctor que vino con una delegación cubana y pues yo aproveché para la de aquí pelarme. Me está pelando un tipo en Toluca. Y la primera vez sí caí y luego me lo volví a encontrar. Y estoy pelando. Y yo hijo de tu puta madre. Porque aparte lo que en puta es cuando ya caíste una vez y te sigues encontrando al mismo cabrón. Sí, que te la vuelvas a volver a hacer, güey. Y esa vez te lo dije. Y ya en esta de los tacos. Y esta, ajá, en redes. O sea, picudeo. De Twitter. Ok, puta y Twitter. ¿Te has peleado en Twitter con alguien? Ay, claro. Así, famoso. Pues no con él, famoso. Ajá. Con sus, ¿cómo le llamaremos? ¿Seguidores? Sus bebés, sus niños, su clica. ¿Sus bots? Ah, sus bots. Ok. Nos empezaron a tirar tan naco la p***. Este episodio. Va a salir 10 minutos este episodio. Yo nomás quiero... Si quieres me calmo. No, no. Pero quiero reflejar algo. Sí. Yo no llegué naco, casa ajena. Pregunté antes de empezar. Sí. Señores Loboski. Sí, sí, sí. ¿Usted le lamería el culo con caca al señor Ricardo Pérez? Y me dijiste, ¿lo he hecho? Y dije, yo me siento en casa. Me siento en confianza de explayarme. Pero si quieres me calmo. Yo no critiqué tus costumbres. Si te vas a criticar las mías. No, pero estás en tu casa. Entonces, además de esas peleas, ¿está un amigo atrás? No, eso estuvo naca. Nos amenazaban de muerte. Jessica lloraba, güey. Y que sabemos dónde vives y tus hijitos. Que dices, puta, si me las echas a mí no hay pedo. A mí me hipervale, verga, todo. Pero se las echaban a Franco vía yo, güey. ¿Sabes? O sea, era el comediante Franco Escamilla. Permite que este pinche drogadicto sea un mal ejemplo y tal, tal, tal. Sí, sí. Para mí era como, verga, o sea, estoy metiendo en un pedote a Franco y esto no está chido porque es mi culpa. ¿Y llegaste a poner algo? Mira, estuvo bien bonita la parte de la raza, ¿no? Porque así como ustedes tienen esos pinches cotorros, nosotros tenemos nuestros viajeros. A huevo. Porque ustedes creen que son los únicos que tienen. Se empiezan a escribir los viajeros, qué pedo, están tupiendo, ¿quieren que regresemos? Qué chingón. Y la tirada fue la siguiente, güey, porfa, tiren paro, no regresen nada, solo empiécenme a denunciar los tweets que están. A huevo. Y al ratito de repente ya viste que ya cerraron el mero mero y ya cerraron otro. Claro, porque Twitter ya tiene mucho más, algoritmos mucho más eficaces. Ajá. Para este güey es bot, nada más está tirando mierda. Exacto, sí, entonces de repente, o sea, fue a pasear, pero fue como, como estrategia militar de apaciguemos, como se diga el fuego. Ajá, como de black ops gringa. Ajá, ajá, ¿no? Y ya la bajamos, pero en el mientras fueron dos, tres días que hiciste, hijos de su, nos arreciaron, carnal. Sí, sí, sí. Temer por tu vida ya es otro puto nivel. Pues también lo contaba Adrián Legarreta, ¿no? Cuando dije lo del dólar, todo el mundo en tu mierda. Es como, tú sabes que también te mamás. Pues sí, dices también, no te pases de verga. Sí, güey, pero cuando es gente la que está comentando, va, pero cuando ya sabes que viene de agencias, güey, que son bots y todo. Es que viene en colina, verga, viene gente pagada, te vamos a poner una verguiza. No es acá en corto. ¿Cuánta gente creen, o sea, de nuestra población, qué porcentaje sabe de los bots? O sea, ¿cuántos sí se van con la finta de estas son personas? Eso. Muchísima gente se van con la finta. Exacto. Un chingo de gente cree que es... El bot le juega al blog, güey. Claro. Que me crea el 80% de la gente. De acuerdo. Sí. Sí, completamente. Ese pedo da miedo, güey. Claro. Bien cabrón. Y está bien naco, güey. Y dices, pinches recursos bien baratos de los nazis y ahora ya los utilizamos, sí, y la gente cae, güey, ¿no? Está cabrón. Está de la verdad. Pero estas cosas son recursos súper nacos. 100%. Pues de política de hace 200 años. De hace 200 años. Empieza a esparcir un rumor hasta que toda la pinche creadiza, ¿no? Exactamente. Lo de por verdad. Simón. A ver, vamos con la primera. Esta es de Alberto Herrera. Carrera para gordos, pone. Ok. Hola, cotorros. Hace ya un par de años, el bajista de Molotov, Miguel Huidobro, convocó por redes sociales a personas con mucho peso a participar en una dinámica hecha por él. Ahí pensé, esta es mi oportunidad. Qué horrible que esa sea tu oportunidad. Sí. Para esto me he entrenado. Con que no iba a llegar a ningún lado con los pingüinos, ¿no? Con que perdí el tiempo teniendo bolsas de queso, mamá. Ya viste lo que puse. Es el bajista Molotov, mamá. Sí, mamá. El de puto, el que no brinca, el que no salga. Es como los gamers que de repente los morritos de 13 años que se llevan así millones de dólares en competencias. Es ese momento para ese gordo, güey. Claro, pero es que... ¡Para que veas, papá! ¡Para que veas! ¡Ay, me cansé! ¡Celebración! ¡Venga, agarra ahí y te sigo gritando, papá! Me acuerdo de una vez que íbamos caminando a una premia de Novasco y Coyoacán, el Diablito y yo, y se le acercó un niño, güey. Pero no sé si es lo fan que era del Diablito, güey. O sea, fan de... Acaba de ver a Dios, güey. Ok. Bien cachetóncito, güey. Está muy simpático, Rosita. Y seguro le dijo algo horrible, ¿verdad? Todas las escaleras en la foto, güey. Justo nos agarra las escaleras eléctricas y dice, Diablito, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¡Claro que sí! ¡Ay, mira este marranito! ¡No, mames! Le agarra a las cachetón y dice, que sonríe el puerquito. Y yo me re este, güey. Y lo que me mama de cómo se maneja él y por qué lo quieren, el güey se fue mamado a su casa. Sí, güey. ¡No, mames! ¡Güey, subió la foto, güey! El señor Diablito en el Uber me dice, mira. Es que es cariño de la raza, güey. Sí, es que Diablito es muy auténtico, güey. Sí, claro. Sí, es como insultame, Diablito. Sí. A ver, nos pone. Le mandé BM y me contestó, me explicó que sería una carrera en donde participarían puros gordos y me citó en un parque cerca de su casa. Sí, los citas en un parque de un gordo, güey. Así fue. Asistí, me invitó de la chela que él fabrica y también carnita asada. Después nos llevó al circuito que habían preparado para la carrera, la cual consistía en hacer menos tiempo que los otros gordos. Todo esto mientras comíamos gachitos, donas, negritos y otros pastelitos. ¡No, no, mames! Así es. Me humillé y tragué gratis con tal de conocer al integrante de una de mis bandas favoritas. Al final me regaló chela de la que produce y me autografié un disco. Me mandan un saludo para mi sobrino Sebas y Zaid. No, ese nos va a deber. No, no es cierto, un saludo. Y aquí está la foto de cómo está el Guido, bro. Firmándale. Aquí la vas a poner. Güey, qué cagado que organizó. ¿Ustedes se acuerdan de esa carrera que hoy organizó? No. No, nada más que le pregunte. Nada más en su pedo. ¿Qué sigues, güey? O sea, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta ver? ¿O a quién sigues? O a escuchar. Un blog que digas, story time. Y tú, no, mames, story time. Yo sabes que yo soy metalerote, mal pedo, güey. Yo no puedo ver así documentales del trash metal y de historia. Como que me clavo mucho. Como lo que hicimos con Leyendas, ¿no? Que nos contó la historia de esta banda de... Ándale. Creo que la rueda. Que Mayhem. Sí, Mayhem. De los que quemaban iglesias, así. De esos, güeyes. Que en la portada del disco es el balazo en la cabeza del vocalista, ¿no? Sí. Y eso es lo que te gusta ver normalmente. No. Es parte de él. Es cultura general. Es cultura general. Pero ahí te va, güey. Hay una película de esos güeyes que se llama Lord of Chaos. Estaba en Netflix. Está bien verga, te voy a decir por qué. Porque uno como metalero viajas a esos güeyes como pinches asesinos, quema iglesias. Y la peli te saca que más bien eran pinches morros queriendo pertenecer. Ajá. Y que agarran el metal como demoníaco y lo toman muy literal. Como en este viaje que somos... Como y lo conductor para todas sus mamadas. Pero como... ¿Cómo te digo? O sea, como que no gozaban la quemada de iglesias y todo este pedo. Si no, se fue la verga el juego. Como que se compraron demasiado el cuento. No, 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 sí. Aquí la onda que está interesante es esta. Estos güeyes son unos morros influenciables pendejos. Se lo compran y acaban de la verga. Uno balaseado, otro en la cárcel. Acaban mal. Sí. Pero eso hace un movimiento que se llama black metal que en todo el mundo lo consume. Es bien representativo de cómo está el ser humano que dices, güey, hay un chingo de seguidores de cuatro putos locos que se les fue el indio al cerro. Es que güey... Pero lo supieron retomar. O sea, como de sigamos con esto, pero no hay que andar quemando iglesias. Oye, si de repente ves películas... No está bien quienes sí y quienes no, pero... Es que ahí el pedo del black metal es nosotros no somos putos. El heavy metal, eso es icono. Nosotros somos de Adevis. Ajá. Esa es su bandera. Sí, sí. Si tú estás en la bandera black metal, eres de Adevis, en teoría. Ajá. ¿Va? No eres poser. Yo tenía un camarada, güey, que era black metal mexicano, ¿va? Ajá. Y era pedo como su puta madre. Ajá, pero es satánico. Entonces iba y juraba a la virgen para que sus pedas ofendiera a la virgen. No mames. No mames. Es neta, esa historia es neta. Guau. Guau. Qué pinche torcida mente. Está como bien gay, la Adeo. Dices, vayas a quemar iglesias, pinche borracho de mierda. No tiene una iglesia que quemar, puto alcohólico. Está bien loco que la música le saque eso a gente, ¿no? Güey, que la portada sea en sus sesos volados. Eso. Y quisiera la portada. Si de repente ves Troya y ves un caballo que se lastima y dices, no mames, ojalá no sea tan... O sea, ¿por qué no pasó lo mismo con la cumbia, por ejemplo? La gente empezó a escuchar cumbia y, ay, vamos a agarrarnos a machetazos. ¿Por qué esto es güey? Eso que lo activó en particular. Tienen cultura de muerte, verga. Sí. Este cabrón al que suicidó siempre había querido estar muerto. Se ponía animales muertos para oler a muertos. Sí, sí, sí. Y entiende su realidad es... Con abrazar a Jerry le bastó. Era para chicar ahorita que no estaba. Dicho Jerry de mierda, yo venía a ver a Jerry, cabrón. Estoy hablando con este cabrón. Te tengo que explicar el puto black metal a este pendejo junto a mí. Y yo fingiendo que soy un chingo. ¡Ya sé, ya sé! Todo eso, Ricardo, es que nunca he quemado una iglesia. Es que... Mucho blandito. Dijiste lo de la cumbia y la salsa. Es un valedor mío que era historiador. Decía, es que güey, nosotros creemos que todo el mundo entiende una pachamama. Y que la vida y la tierra y la verga. Dice, cabrón, si ves justo en Europa del norte, norte, este, donde estás a menos 40. Donde tú sales a las pinches interperias del frío y una puta ardilla te viola. Con colmillos y entre de sable. No es la pachamama, verga. Ahí la naturaleza es tu enemigo, cabrón. Una niña del mío. ¿Sabes? Entonces, ahí hay uno. Tengo el alma en pedazos, ¿no? Vuelvas a guerrero, cabrón. Chulada, güey. Claro, pero sí. Es que es cierto, güey. Es que es cierto. Tienes una ideología de costumbres completamente distintas y ajenas a lo que nosotros conocemos. Sí, claro. Viste inviernos de seis meses allá, cabrón. ¿Tú crees que vas a estar bailando las cumbias? Y guerras de por absolutamente todo, güey. Tú ya no me escuchabas bailar a esos niños. Ya saben, vámonos al búnker. Sí, sí, sí. Y el niño en el búnker, mamá, tengo frío. Y la mamá así, ¿en serio? No, 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 no. No, 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 no. Neta, pendejo. Neta. ¿Viste que tuve que escoger el de tu hermanita y todo? Bien, muy bonito. ¿Qué sabes? Bien, muy bonito. Eso. A ver, ¿qué ya acabó el del pendejo de Molotov? Ya acabó el puto marrano. Un saludo a mi querido Jorge Clodillo. Ok, aquí pone un anónimo que iba en la... Ajá, pone... Es sobre Vanessa Hoppenkotten. Pues resulta y resalta que fuimos... Me ascribe que era Vanessa Hoppenkotten. ¿Le lamerías el culo con caca? Ven, güey. Sin pensarlo. ¿Tú le lamerías el culo con caca a todo el mundo? ¿Tú le lamerías el culo con caca? No, esa Hoppenkotten es hermosa. Está hermosísima. Pues resulta y resalta que fuimos compañeros en la secundaria y desde entonces ya nos presumía que salía en la revista Tú y mamadas de ese tipo. Wow. Debo aceptar que desde la secu... Como presumir que actuaste en La Rosa de Guadalupe, ¿no? No, 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 no. Cuéntatelo pa' ti. Si te preguntan 10 años después, oye, tú eres el de tal... No. Yo escribí el programa de... No, una vez me quisieron invitar, pero dije, no, chiles, no. Pues tenemos varios compañeros que tienen por ahí perdidos sus episodios de Rosa de Guadalupe. Sí, claro, güey. Sí, que es una chulada verlos. Una chulada. Mónica Escobedo, me encanta su video de cuando fue con la doctora Polo, güey. Sí. Esa es una chulada. Mónica Escobedo, la doctora Polo está cabrón. Pero en el... Y eso es algo que nunca te diría, Mónica. Manu no salió como dice el dicho. No mames, ¿también? Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez saliste por alguna razón en alguna novela o algo? No te pasó por la cabeza. No seas el director, productor o lo que sea. Pero si tú es el que le... No tratarías algo como yo. Como el que le vende las drogas a los niños en la raza de Guadalupe. Te voy a decir neta en qué saliste, te voy a decir neta en qué saliste, lo juro. Es un programa de TV Azteca que se llamaba Enamorándonos, me parece. ¿Salió en Enamorándonos? Van a grabar a Virjol, ¿va? Yo no entiendo qué está pasando, güey. Era una cita en Virjol. De repente tengo unos güeyes aquí amarrados, hay cámaras, y me empiezo a poner muy nervioso y nadie me explica qué verga está pasando. Tengo una cama aquí. Al chile no sé qué está pasando y lo mejor que se me ocurre hacer es esto. Pongo el culo contra la cama, me bajo los pantalones. Perdón, güey, pero me están poniendo nervioso. ¿De quién es la culpa? ¡Guau! Así es como reacciono ya a los nervios. Te voy a enseñar el ano. Y todavía alguien de Azteca también se lo acabó leyendo ya después de que lo sacaron a toma. Como este es la Azteca y son fresas, así mi culo le pusieron un besito. Emoji de beso saliendo del ano de Macario. Para que se vea fino, era horario familiar. Bueno, entonces, está pegando con esta vieja. Hay pasados muy oscuros con gente enamorándonos, güey. Sí. O sea, me aventé un reportaje que encontré en Facebook. Hazte, pendejo, tú ves el programa. Un reportaje que encontré en Facebook. Tú también fuiste, sí. Me invitaron a ser amoroso, güey. Sí, te lo juro. Ok, ok. Y me dijo, claro, pendejo, ve, córrele. Y entonces, me aventé un reportaje de estos que te lo ponen 200 veces igualito. Que lo lees cuatro. Y ya después estás viendo otra noticia y ya no sabes cuándo acabó la que querías leer. Les pasé eso. Sí. Te pone la riga. Ya está Riggs en el penal. Y tú empiezas a leer así y de repente. Joe Biden. Está de la verga. Está de la verga. O sea, por eso el anuncio de un depo en la Nápoles. Y abajo ya está lo de Joe Biden y tú. Sí, qué pelo. Y ese talle es de Riggs. Es cierto. Bueno, sí. Entonces, me aventé uno de esos de güeyes enamorándonos de una que mataron. Unos güeyes que pertenecían a un cártel. Así, güey. Sí, sí, sí. Un güey que amenazó. El E-True Hollywood Story. De enamorándonos. Enamorándonos. No, se ve que el casting sí era pasada una de filtro. Nada más llegabas respirando. Claro, güey. Todos los que les dijeron que no en Uber. Que no vénganse para acá. Te voy a contar una anécdota. La señora que producía enamorándonos se llamaba Magda. En paz, descanses. Sí, en paz. Tomamos un taller juntos con Héctor Suárez Gómez. Ok. Y en el taller yo decía la palabra verga. Y así. Y va acabando el taller y le dice algo. Es como, pues, perdón, Magda, que has tenido que escuchar al caballero. Y dice, la señora dice, no, a mí al chile no me espanta la verga de Macario. Dicen que era muy buena onda, ¿no? A toda madre. Sí, dicen que sí. A toda madre. Sí, la mamaba a mí, cabrón. Se ve que disfrutaba mucho lo que hacía, güey. Sí. La neta, bien linda. La vendía así, cabrón. Un saludo hasta el cielo, Magda. Cotorreando y chismiando hasta allá. Bueno, entonces este pendejo, ¿qué cabrón? Pincho anónimo. Debo aceptar que desde la secu estaba bien sabrudoza, pero sí era súper mamona y se ponía mayonesa en el pelo disque porque se lo dejaba bien suavecito. En fin, años después, cuando ya era bien famosa, tuvimos una reunión de la secundaria. No la invitamos. Y empezamos a cagarnos de la risa de las mamadas que hacía. A alguien se le ocurrió sacar una foto de la secundaria, tipo de esas de anuario, donde salen todos y Vanessa salía con sus brackets. ¿Por qué no? Subí la foto a Twitter y la etiqueté y le puse que le mandábamos saludos y pum, que me bloquea, güey. Es que sí suena bullying. Sí, claro. Y aparte todos en una reunión. Te aseguro que 10 veces mejor de lo que tú estabas haciendo en ese momento. La otra con su catálogo de Vicky Form. Ay, mira a Vanessa. Y subes la foto de te extrañamos y una cura. En una reunión a la que no te invitaron. Claro, que la que no te invitaron. Sí, sí, sí. Este hubo plan de bullying. Sí. Es que, fíjate, como que la banda dice, ay, ustedes serán, las conocerán, hazte cuenta yo, ustedes conocerán a Ricardo, muy famoso, pero yo lo conocí siendo un vil pendejo que se comía su caquita. En efecto, en efecto. Y ahí sí, pinche cotorrisa y la verga. Y dices, como si me diera poder a mí, eso, como que a mí me le dan, cuando dices, verga, al contrario, cabrón. Sí, sí. Tú estás en tu puto reventón mientras esta pendeja, no, o sea, yo, pinche drogadicta mierda mientras este güey se hizo bien famoso, ¿no? Y yo me quiero levantar mi culo como para sentirme menos golpeado. Justo así lo sentí desde que empecé a leer lo de no le invitamos y nos empezamos a reír. Ajá. Respeta, así que no te acuerdas de cuando se comía su caquita, así el pendejo. Se comía su caquita, mamá. Se comía su caquita. Ya más pues al final sigo bloqueado hasta la fecha y cada que hay reunión con los de la secundaria nos cagamos de risa de dicha historia. Saludos, este, díganle a Jerry que saquen los pescuesos de pollo con Valentina. Se lo diríamos, pero no está. Pero no vino. A ver, chéquense, esta es de... Adrián Gutiérrez, me peleé con Toñita de la Academia. Ah, esa es... ¿Qué será de Toñita? Esa está padre, o sea, el puro título ya es una gran anécdota. Sí. Decía que me peleé con Toñita. Todos conocemos a Toñita de la Academia. Todos nos hemos jalado la vega. Bueno, empezamos con Toñita. Ay, si te fallo. Todavía más Erasmo, güey. Erasmo, güey. A ver, sí. Saludos, cotorros. Pues todo comenzó hace 10 años, cuando Facebook notificaba cuando a alguien le gustaba alguna página. Por ejemplo, a Ricardo le gustan maduras calientes. Ah, se rifó. Se me hizo cagado que saliera esa notificación diciendo que me gustaba Toñita de la Academia. Por lo cual decidí crear una página de Toñita y darle like. Lo que inició como una mamada desencadenó muchas más mamadas. Como parece que la Toñita original no tenía cuenta oficial en Facebook, estamos hablando del 2011, sus fans empezaron a darle like a mi página falsa. Por lo cual hice lo que cualquiera con el poder de Toñita de la Academia haría. Cotorrearme a los fans, pedir nudes, mentar madres y fingir un embarazo. Incluso un día estuve a punto de recibir una entrevista de TV Notas. No mames, qué mamada. Es decir, respetos. ¿Cómo se llama? Se llama Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez. Vamos a averiguar en dónde vives. Voy a saber tu dirección y me voy a meter a tu cuarto, Adrián. Cuando menos te lo imagines, vas a levantar tus cobijas y esto vas a ver. No mames, ¿quién sigue de invitado? No va a quererme. Táete el like, Sol. Van cuatro discriminaciones. Oye, estamos en COVID. Ya las paso porque estoy con mi amigo. Así según me convenga el canal. Sí, si me conviene. Bueno, ya le hicieron prueba del COVID. Sí, hoy nos hicieron. Mediaron, nos hicieron prueba. Entonces. Sí. Tampoco, ¿no? Pre-COVID todavía estaba raro eso. En fin. Bueno, bueno. Pero se la mamó. En fin, unos años más tarde aparece la Toñita original a robarme a mi amado público. ¿Qué? ¿Mi amado público? No mames. Es que escribe. No, mi amado. Es de rifado el güey. De vuelta mi mamá que lo fraseo como de lo que haría cualquiera con el poder que tiene Toñita. Eso es como si un día estuvieras con un pacheco y te dice, güey. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder de Toñita? No, no mames. No mames. Eso es como haría, güey. Escribe como comediante. Este sí trae escritura de comediante. Sí, fuera de mamá. Nos está llevando muy cagada la story. Sí. Dice. Empezó a tirarme mierda con el grupo de compra-venta diciendo que yo era un frustrado porque siempre quise su fama. Haber ganado el desafío de estrellas, etcétera. Lo cual dividió a mi público. Una gran anécdota. Dividió a mi público. Dividió a mi público. Venga, puso dividió a mi público, güey. Y por obvias razones. Era él. Dividió a mi público. ¿Qué es eso? Por obvias razones no me quedé callado. Ajá. Respondiendo simplemente que ella era un perfil falso y que la verdad era Toñita. Toñita ni siquiera tendría tiempo para andarse peleando en redes sociales. No, mami. Ni mala ortografía. Por entre paréntesis, Toñita tenía una ortografía de la verga. Al final, la Toñita original ganó la disputa provocando bloquearme la página unas semanas después. Pero al verificar yo con mis fotos falsas mi nueva identidad, me la reactivaron. Y aun cuando dije que dejaran de seguirme y siguieran a la Toñita original, a la gente le seguía cayendo mejor mi página. Adjunto imágenes de la pelea. Espero la lean. Saludos desde Mexicali. Ya no adjunto nada, güey. No mames. Toñita salí de... La academia. La academia. ¿Cómo se llama este, verdad? Este güey se llama... Adrián. Adrián Gutiérrez. Adrián, te voy a dar un consejo, mi carnal. Nadie, nadie, nadie rifó de la academia, solo tú. ¡Eres uno larga, cabrón! ¡Eres el único que consiguió este show con la academia, joda! ¡Eres puta madre! Es que güey, yo me acuerdo... En ese momento la academia era qué peor, güey. Sí, 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 era la mamá. Era el... ¿Cómo se llama? Reality. El reality de... Que va a cambiar el mundo, claro. Sin mamá, ¿quién habrá? Bueno, Cintia, sí, sí lo hizo muy bien. Yair, ¿no? Por ahí. Yair, no sé cómo yo le fui. Yuridia. Pero el Erasmo Catalino ahorita, ya, güey. Espérate. Qué rica está la manzana. Y Carlos Rivera salió de la academia. Carlos Rivera. Él es de la academia también. Pero tiempo. Carlos Rivera mucho... O sea, él hubiera pegado mucho antes, en mismas palabras de él, o la academia lo tuvo... Lo... Eso lo contuvo. Exactamente. Sí, muy bien. Dicen que tuvo un manager ahí que lo aguantó 10 años teniéndolo... A pan y chico. Comiendo mierda. Comiendo mierda, sí. Y luego lo ves cantar y dices, no, mames, ¿qué está pasando aquí? Oye, vamos a hablar de Carlos Rivera. Vamos a hablar de Carlos Rivera. Yo tengo una teoría bien bonita. No, a mí no me gustan sus obras, pero fíjate, esto lo está haciendo muy bonito. Ahí te vas. ¿Estás de acuerdo que está ahorita en un lugar... Muy cabrón. ...que no tocó Luis Miguel? Tanto así. No sé. Verga, yo sé que ustedes creen que esos putos live es lo que más venden en el mundo. No, no. Pero el de Carlos Rivera acaba de vender más de un millón a 150 varos, ¿ok? Por Dios. Cuando Luis Miguel metió más de 150 millones de pesos en un día. Güey, en tres auditorios nacionales. No mete 150 millones de pesos. No, no, no. En una fiesta privada para el PRI. Si alguien aquí supiera esos datos... A ver, Brian, ¿quién se metía más dinero en sus buenas épocas, Luis Miguel o ahorita Carlos Rivera? Sí, güey. Luis Miguel es el vergas de vergas. No, le preguntas al don Mamavergas Mayor de Luis Miguel no va a ser objetivo. Tú me dijiste que le preguntara... Yo no dije, ¿eh? Yo estaba hablando de Jessica. Estaba hablando de mi esposa, cabrón. Se ha de estar metiendo un billeto. Sabía que estaba aquí Brian. Güey. Ni lo había dejado. Verga, 150 millones de pesos en un día. Está cabrón. Bueno, ponle que todavía no llego. Se las doy por buenas. Sí. No, pero... ¿Tú crees que va a trascender como Luis Miguel? Mucho más. Dude, ve sus conciertos. Nunca me hubiera imaginado que Macario estuviera defendiendo así a Carlos Rivera. Es que tengo un punto bien chido. Si me dejas llegar... Pero si me hubieras de escoger de 35 estandaperos, hubiera sido el último. Verga, en ese pinche documental salen estadios macro, 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 de veras. Estadio Tototes. Pero tiene un punto. Tiene los números, pero es buen pedo. Y este pedo está cambiando la imagen del artista de que Luis Miguel tenía los números, pero era inalcanzable. Exactamente. Ah, pero ya di, Macario. Tienes toda la razón. A Luis Miguel siempre lo vimos como... Inalcanzable. Como un ente ahí de repente se asoma. Exacto, exacto. Ese es como el misticismo que todavía maneja Luis Miguel, que lo hace ser ese cabrón. Y está bien padre que aunque se vaya como acortando estas distancias, la raza... Sí, sí. No, los artistas... Conectas mucho más con la gente. O sea, nosotros todo el tiempo en Stories y eso, por eso la gente ya siente que... Luis Miguel, si vas a un zoológico, Luis Miguel es el león. ¿Sabes? Que cuando preguntas dicen, salió el miércoles y tú estás ahí horas a ver si vas a ver ese cabrón. Y Carlos... No me hagas una mierda. Y en cambio Carlos Rivera es los pingüinos. Ahí está, güey, se ve luego, luego. Se te acercan así. Te cantan. ¡Ay, mira, acaba de brincar ese! Ese es Carlos Rivera, güey. Te dice, ah, yo cotorreaba con la Toñita. Ah, pero puso un perfil bien raro. Yo la cotorreaba por Facebook, pero me gustó. Yo soy bien rara. Me empezó a tirar mierda en su fanpage. Me pidió mi verga. Pero sí, eso es una queja, zoológicos. Queremos ver a León. No digan que lo tienen si solo vemos una mierdota. En San Juan de los Dados acabo de ir con Jessica a un zoológico que sabe que era de un arco, lo decomisan y lo abren al público. Tienen un restaurante, mamón. Y el show del restaurante es que hay un arco zoológico ahí. Pero chingate, esto que les voy a decir es neta. Hay un puto gallinero. Es la estructura para un gallinero y tiene cinco lobos adentro. Sin cristal, sin nada, mi hija Isabel a metiendo la mano a los lobos, cabrón. No mames. No mames. ¿Quién pide a los nooks? ¡No! Tiene caballerizas con camellos, con camellos, cabrón. Tiene unas fosas, así vas caminando, de repente hay una fosa. Cinco putos leones gigantes mamados, cabrón. Todo el piso lleno. Ahí está Jessica, cabrón, que no me dejan. Sí, y aparte, ese tipo de zoológicos, esos güeyes nunca quieren comprar grillos. No tienen sección de insectos, ¿no? Puro tigre de bengala, pura pantera, güey. Pura cosa bien loca, ¿no? Pinches animales que en Chapultefecta, lo juro, no, güey. Y el tour te lo dan en una homer alargada, güey. Oye, pero me imagino que en condiciones de la verga, ¿no? Están fuertes, pero además les dan animales vivos de comer. Vas caminando, es neta. Todo lo que les estoy diciendo es neta. Hay plumas y huesos en el pinche pasto acícado, ¿no? Les dan bien porque el restaurante es muy mamón, es un restaurante nice. Y su atractivo es que hay un zoológico, que es el rock and roll. Y tiene unos changuitos sueltos y te abrazan y la chingada. Se sientan mis hijas con changuitos y Jessica estaba grabando un video. Y yo dije, ah, está chido. Y de repente se le avienta a los vergasos el changuito a mis hijas. Y yo en mi puta cabeza dije, pues Jessica está grabando, es un bonito video, cabrón. Con tus ceviches. Que de huevos está aquí. Les vamos a poner ese video en sus 15 años. Requitan el chango a mis hijas y me dice, qué perro, pendejo. ¿Por qué no ayudaste a tus hijas? Le dije, güey, pensé que estabas grabando. ¿Qué voy a estar grabando? Un chango estaba madreando a tus hijas. Sí se puso muy agresivo. Guau. Güey, es como el video de Jessica. Nunca han visto cuando un cachorrito de tigre agarra la hija de una de las conductores. No hace nada y ya tiene un pi adentro de los cinco, güey. No hace nada, está jugando. Mira a los ojos a mi esposa y al chile y de huevos como público, dile cuánto se disfruta ver esos videos. Dice que no, güey. ¿Qué posibilidad había de que se hicieran virales mis hijas con un chango partiendo de su madre? En una... Estoy pensando en el futuro de las niñas. Después de irme a salir así en YouTube de, me volví viral. Fui un meme. Fui un meme. En otra época hubiera sido estelar de episodio de Ay Caramba. Sí. Estelar, el video de la noche. Que dices, ah, güey, el testimonio de la chava, pero la ves sin bracito. Como en el pinche documental este del cabrón de los tigres. Empiezan a salir todos los empleados del rancho y es uno sin brazo, uno sin pierna, güey. El de White Tiger, ¿no? Ajá, el del cabrón que tenía un verbo de tigres. Creo que está en Netflix o Amazon o de cuáles. ¿Se lo llegaste a ver? Güey, te va a volar la cabeza. Un redneck que se hace como de 300 tigres, güey. O más, sí. O sea, una granja de tigres que no se ha visto nunca, güey. En la puta vida nadie tenía más tigres en el planeta que ese cabrón, güey. Ni en reservas así naturales. Tenía hasta lo que le llaman ligers, que son la cruza de un león con un tigre. Ajá, sí. Tenía dos de esas madres, o sea. Y entonces cuando empiezan los amigos. Tenía también mesigres, güey, del mesero del restaurante. Mesigres. Claro, un tigre. Llejaba con tu charolita un tigre así como esta. Chiquitos. Chiquititos, güey. No, pero si es un güey, igual tiene 300 tigres, pero se empezó a mover como mafioso porque había otra vieja que también tenía un chingo de tigres y se empezaban a pelear entre ellos, ¿no? Eran de los tigres. Eran como cárteles de tigres, güey. Cárteles de tigres. Sí, así. Así se pone el pedo y todos los testimonios que empiezan a salir de los que trabajaron en el rancho de este cabrón. No hay ni uno al que no le falte una extremidad, güey. Todo pasa que están pidiendo para que llegara la meta. Y los tigres del norte así de las profecías se cumplieron. Sí, güey. Es que no mames, se trabajaron con los tigres. Llegó nuestro momento. Oye, ¿y esto del chango aquí terminó? O sea, tus hijas ya apanicadas. Pues me regañó aquella cabrón de güey. ¿Por qué no le quitan a mis hijas llorando? Pero no grabaste, no. No mames, voy a decir una chulada que todavía les pudiéramos haber dicho al público. Aquí está el video. Es que a mí me encanta la tensión que sufre el güey que está a cargo del animal y que quiere fingir que todo good. No, ya, ya. Ya, 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 ya. Dislocado el brazo. Ya, 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 ya. Es muy juguetón. Es muy juguetón. No, es que así se pone. Ya tiene sueño. Tiene el pie del niño en el hocico, güey. Muchas disculpas. Las gorras blancas lo ponen nervioso. Olvidé decirles. Vivió algo muy culero de niño con... De cachorro con alguien de la gorra, güey. No, ya, sí. Nos vamos a ir a la verga en este episodio. Vieron lo de los estudiantes en Bolivia, güey. Ay, no mames, man. Está bien fuerte, güey. Está bien fuerte. No, güey, se mamó el metro. La portada puso saltándose las clases, güey. No mames. ¿Pusieron eso, güey? ¿Me juras que pusieron eso? No mames. Es lo que pasó. Ahí te va. Es un video. No sé por qué en pandemia hay clases presenciales en la Universidad de Bolivia. Es lo que tengo yo de información. Igual estoy mal. Pero por lo que sé, había clases presenciales. Por algo se van a quejar con rectoría. Es la Facultad de Economía de la Universidad de Bolivia. Y tanto alumnos como maestros empiezan a hacer una como huelga en el cuarto piso de la facultad. Y empiezan, fuera tal, güey, fuera tal, güey. Se empieza a armar el barullo, güey. Dos estudiantes se pelean, como que se empiezan a empujar. Se vence el barandal. Y huevo. Se van para abajo, por lo menos siete. Así cayendo cuatro pisos. Obviamente en su siguiente creo que cinco murieron. Y el metro puso a su mamada de... Se saltan las clases. No, mami. Qué huevos, qué huevos. Me encantaría conocer a la persona que pone los títulos. Es un genio. Yo creo que debe de ser cagadísimo. O sea, un ojete. Pero debe de ser cagadísimo ese cabrón. Sí, es un culero. No mames, güey. Vas a contratar uno de esos. Imagínate que llegaba yo a pedir el puesto de culero. Tú eres el jefe. Bueno, me pongo en personaje. ¿Qué me pides? ¿Qué tal vengo por el puesto de culero aquí en el periódico del metro? Cuéntanos, ¿tienes experiencia? Este... En el funeral de un amigo. Bueno, no era de mi amigo, era de su papá. Un amigo y yo estábamos cagados de risa de que... De que las bebidas que nos dieron estaban calientes, pero el invitado de honor estaba bien frío. Nos dio risa, nos dio risa. True story. Ok, ok. Y acostumbras tirar cosas así todos los días. ¿Qué fue la última cosa fea que viste que se te ocurrió darle la vuelta con humor? Pues la noticia reciente vi que se cayó unos estudiantes, estaban haciendo huelva. No, y se me ocurrió este juego de palabras, creo yo que es ingenioso. Lo considero un juego ingenioso que se salta en las clases. Contratado. Verga. Sí, está así y viene su render. Y le sabes a la edición, ¿verdad? ¿Le sabes a la edición? ¿Conozco el Coreldro? ¿Sansarbor? Yo soy un hijo de puta. Yo soy un hijo de puta. No, mami. A ver, toca a ti, ¿no? Sí. Vamos a ver, aquí tenemos otra. ¿Qué? Soy un hijo de puta. Nos pone... Renato Chiafino. Ok. Mi pleito con Alex Sintek. Y luego Alex Sintek. Es de la calaña Memo Aponte. También hay otra de esas, ¿eh? Sí. Hace unos años yo trabajaba en Televisa como extra en las entretenidas producciones de Haito Beach. Ya empezó de huevos. Miran lo que sea de Haito Beach, pero el güey lleva 15 años con su puto programa, güey, y no lo sacan del aire, ¿eh? Entre paisanos y pero... No hay forma de ganarles, el güey yo se cuide. Experiencias del pasado, ¿qué más vale que se cuide? Pero llega un güey a echarnos miedo. Pinche loco de la nada dice, ¡hey! Que meter todos ahí. Güey, imagínate... Güey, mamá, imagínate cómo le lavas el cerebro a toda Alemania. Estos güeyes debían de ser jabón. ¡Sí, a huevo! Ya lo decía yo. Ya lo decía yo. Sentir que estaban del lado de los buenos. Porque ellos no era como que adoptaban el pedo. Somos los malos. No, no, no. En su trip era, estamos haciendo lo correcto, güey. Y veían cómo pasaban cosas atroces y era... ¡Ey! Sí, güey. ¡Ey, ese judío está en la banqueta! Piedras. Es como... ¿Cómo convences a la raza de esas mamadas? Esa lavada de cerebro. También hay que ver el lado. Buena, güey. De que tenía una labia, tenía una labia. Sálvanos. Eres el único que puede sacar a los de este momento. ¡Vale, no! No, pero... Sí está cabrón, güey. Es que esos güeyes... Aventarte ese pitch. O sea, tú le dijeras... Eh, los voy a convencer de que... No se abre un aeropuerto, ¿no? Pero... De quemar... De quemar a seis millones de cabrones. Sí, como vergas. Ah, güey, ¿cuándo dices que esa es la votación? No, mame. No, mame. Pero es que, ¿sabes que también es el pedo de la innovación de la tecnología? No, en serio, porque estos güeyes lo que hicieron antes fue meter radios a todas las casas. Sí. No estaba el mensaje masivo de que tú eras un radio. Sí. Como tal. Entonces, escuchas música y escuchas mensajes. Escuchas música y escuchas mensajes. Sí. ¿No? Y ahí empezó... Vamos, con las flans. Y antes, vamos a escuchar a Adolfo Hitler. Leer, tiene algo que decir. Sí, sí. En su opinión. En su opinión de la limpieza. ¿Qué propone usted? Esto fue... Me enamoré de ti en un bazar y... Vámonos con... Pero va Hitler a hacer su mención, como cuando van a los programas de radio. Bueno, cuéntanos, Adolfo, ¿qué nos quieres platicar hoy? No le ha pasado... Hola, hola. ¿No le ha pasado que llega una cita con una mujer, levantas el brazo, hueles feo? ¿Qué dices? ¿Por qué no tengo un jabón hecho de persona? Oye, de Chartang. ¿No te enamoraría a la mujer? Ándale. ¡Ay, Adolfo! Sí, sí, sí. Vamos a tomar nota de Chartang. Véndenos la idea. Tú eres la señora de Chartang. Sí, güey. Véndenos. Partia Armendales. Partia Armendales. Y yo soy el gordote. Carlos Bremen. Carlos Bremen. ¿Qué tal, tiburones? Entonces, se han dado cuenta que contaminamos toneladas y toneladas por el jabón que producimos. En No Más Tierra tenemos este nuevo proyecto en el que vamos a básicamente exterminar a la comunidad judía para tener este bonito jabón. Un jabón en el mercado cuesta 14 pesos. Yo con este jabón de judío lo puedo vender en 9 pesos. Me costaría 3. Ahora, ¿cuántos jabones salen de un judío? Aproximadamente. Dos y medio o tres. ¡Ah, guau! ¿Qué porcentaje de palos de un judío terminan en una vida? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, si no te sabes esos números, yo soy fuera, ¿eh? No, no, no. Si no te sabes esos números. Traigo también esos botones. ¿Cómo pichas eso, güey? ¿Cómo pichas esa idea? A ver, nos fuimos de Alex Intek a Hitler en 3 segundos. Va, 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 Alex Intek. Hace unos años yo trabajaba con Jaitovich. Esto es importante por lo que viene a continuación. Un día, viendo La Voz México, vi que Alex Intek era juez en el programa. Así que desde la comodidad de mi sillón se me ocurrió tuitear. De por sí la televisión es una basura, ahora estar viendo a Alex Intek peor. ¡Qué mierda! ¡Ay! Es que te estás tirando. Crítica constructiva no fue. A los cinco minutos me llegó un mensaje directo donde me decía de forma muy cariñosa, hijo de tu puta madre por gente como tú, México es un país de mierda, solo te dedicas a criticar sin hacer nada. ¿Tiene un poco de razón? Luego otro. Mira, pinche marrano, seguro te van a temblar las tetas cuando me veas de frente, te vas a orinar. ¡Guau! Luego otro. Se llama con mucho odio. Luego otro. Responde homo de mierda. Entonces yo le respondí, pero vía pública, mire señor, yo no le tengo envidia porque no me dedico a la música. Tal vez si alguien con tan poca imaginación tuviera el éxito que tú y yo sabiendo que soy mejor, sí me daría envidia. No entendí bien la... Yo tampoco. Pero le dijo algo. Le dijo algo. Me dijo con los insultos de Alex. Total que pasaron los días y me seguía enviando mensajes directos y nos amenazábamos compartirnos la madre. Así que un día trabajando en Televisa yo grababa en el foro de al lado donde se grababa La Voz México, pero justo ese día me tocó hacer un papel de mujer, así que andaba maquillado con peluca y tacones. En eso, que suena la alerta sísmica y nos mandaron a todos a zona de evacuación. Ahí iba yo toda empoderada y oh sorpresa, que me topo de frente a mi rival de redes. Ahí estaba, frente a mí, pero yo en tacones y echo toda una diva. Mis amigos de la producción ya sabían del desmadre de Twitter. Y pues obvio... Wow, se vieron frente a Facebook. Sí, güey. Y obvio... El extraño caso. Y pues obvio empezaron a joder que le cantara el tiro así como iba. No me quedó más que darme la vuelta y en efecto me temblaron las chichis postizas. Adjunto fotos de ese día. Tampoco están las fotos de esto, hombre. No me digas. Esa cuenta de Twitter la perdí por andar peleando con un político. El muy cobarde me echó a sus bots y pues ahí se fue toda mi conversación. Wow. Órale. Mira. O sea, vio a Alex Intec y dijo, no, así me parte mi madre. Es que te es fácil, ah, pichipandajo. Pero ya que lo tienes enfrente, con que sea Alex Intec si dices... Eh... Se llama... ¿Penónimo? No, sí puso nombre. Sí puso nombre. Renato Schiaffino. Ah, Renato Schiaffino. Pues no eras tan fuerte como lo pensabas. Pero fíjate algo, güey. Pobre carnal. ¿Y qué mierda son ustedes? Porque con mucho amor les escribe su anécdota diciéndoles, voy a caer bien a estos güeyes. Es como me vi irreverente con el piche... Con el Alex Intec y con el Zaito. ¿No? Son mis ídolos. Los cotorros son mis ídolos. Y ustedes dicen, no, tenías razón, Alex Intec. Así cuando lo vean y empiecen a hablar, así hablándole a sus amigos. Güey, van a hablar de mi anécdota. O sea que güey le ponen pausa. ¡Ya dijeron si afuera, güey! ¡Checa, checa! ¿Cómo la voy a rebanar, cabrón? ¿Cómo les voy a dar pinche pie para que...? Y tú diciendo, no, no, no tuviste razón, verga. ¡Abrazote, Alex! Y chinga tu madre es tú, güey. Lo de Alex es que pasa es de verga. Sí bloqueas y ya. Pero engancharse de esa forma hasta que el güey le conteste que te dice en la cabeza, güey. Y a ver, Alex, Alex Sinte que lleva un ratote siendo una figura pública. ¿Qué chingados está enganchando con este morro para decirle que te van a temblar las tetas, hijo de tu puta madre? ¡No mames, güey! ¡Ay, güey! Hay ratos, es bien sabroso. Hay ratos que te agarran de malas y dices, tú fuiste. ¿Estás de acuerdo? Hay ratos que dicen, necesito desexpresarme y tú fuiste. Creo que ya mandar el inbox ya está bien ojete. ¿Cuál ha sido la vez que ustedes dicen, ah, sí, el periódicaso, el mejor periódicaso que he metido? ¡Ay, qué gran periódico! ¿No les, no ha tenido algo como alguna reciente en la que dice, sí, ¿qué le contaste esto? Yo me dedicaba, tenía una sección en mi página de Facebook que me ponía la foto del G y respondía de forma muy jocosa. ¡Jocosa! Es como para mí, cuéntame un chiste y no me dicen ninguno. Sí, nos exhibió, Julio. Sí, güey. Vuelta a hacerla. Esta no sale, esta no sale. ¿Tú, por ejemplo? Sí, tú, por ejemplo. Dame una idea, así para... Que sea bien brillante, que digamos al chile te la mamaste. Así que nos hagas respetarte, cabrón. Hola, píchanos, tu chiste. Bueno, chiburones, no. Ándale, píchanos tu chiste. Píchanos a pichar el jabón, güey. Está bien, güey. No, man, me salió una jodida. Puros dictadores con las peores ideas del mundo. Dictador tank. Dictator tank. Dictator tank. Ya ni hay que decirlo porque siempre nos las chicas. No, yo una vez a un güey me acuerdo, o sea, porque muchas veces les contestas un insulto y nada más te insultan de regreso. Alguna vez sí como que nada más me dejó el visto de, como que no se le ocurrió qué responderme. Porque le dije, veo que llevas tres semanas, nada más tirándome mierda cada vez que me pasa algo padre que yo cuento en mis historias. Evidentemente lo que, lo que, no es que yo te caga, que te cague, te caga ver todas las cosas que no te están pasando en tu vida. O sea, como que creo que te emputa más bien verte en mi reflejo. Papá. Ya, se te va. Y, y el güey no contestó nada. El güey no contestó nada. ¿Nada? Nada. Pues claro, güey. Pero es que ya que me dice, ah, pues sigue chingando a tu madre, no, pues yo no le dije chinga a tu madre, no le dije pinche feo, pinche tal. Dije, creo que te emputa lo que estás viendo en mí y en realidad estás envergado contigo mismo. O sea, Macario también es mucho de, o sea, si contestas en verga. A ver, te la vas a ir a hacer en Twitter, güey. A ver, está recio. Claro, a ratos. ¿Sabes qué me pasa, güey? Que yo todavía voy a girarse en autobús. Ajá. Y a veces estás cuatro horas en un autobús y te estás aburriendo. Viendo cars. Sí, viendo cars y dices, puta, pues me voy a pelear con alguien en Twitter estas cuatro horas. Que al reviso ya te contestó así. Oh, qué labio. Claro, güey. Pero pinches denuncias de Twitter, dices, verga, vivo en México, ¿me vas a amedrentar? Porque me denunciaste donde sea, cabrón. Conozco mis derechos, chingada madre, yo aquí puedo delinquir, chingada madre. Conozco mi México, verga. Amedrentar con tus fichas denuncias en algo gubernamental. Conozco, güey. Yo creo que fuera de Suiza, así se espantaría. Ah, claro. No, man. A ver, eso está bueno. Sobre eso. Eliud Valencia. ¿Qué oña, qué oña? ¿Qué oña? No fue como tal en redes. Fue más cuando trabajaba en Telecobranza de Vancomer. Y va muy ad hoc a la casa de dos millones de Alfredo Adame. Pues bueno, sí supiste la nota, ¿no? Donde dice que tiene Lamborghinis y una casa de dos millones de dólares. Ño, 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 pero... Presumió muchísimas cosas. ¿Él mismo lo presumió? En una nota de voz, sí. Ok, qué bonito. Pues bueno. Que le contó un güey que le escribió, que consiguió su contacto por WhatsApp. Le escribió a Adame y le dijo, a ver, hijo de tu puta madre. Yo soy millón. Además de guapo y talentoso, soy millonario. Tengo una casa de dos millones de dólares. Tengo Lamborghinis, tengo Ferraris. Y tengo una empresa que renta yates, no sé qué mamás. Jets privados. Puran acá. Tengo cinco lobos en el gallinero, hijo de tu puta madre. Cuatro limosinas, jome, a la garganta. Hola, a la garganta. ¿Cuántos tigres tienes, eh? Pinche jodido. ¿Cuántos guacamayas hay volando en tu cocina? Bueno, me tocó gestionar su crédito hipotecario. La verdad es que no recuerdo el monto del crédito, pero ni de pedo. Estaba arriba de medio millón y llevaba ya dos meses atrasado. Le marqué y en cuanto me contestó, se escuchaba emputado. Nada nuevo. Antes de que se terminara de presentar... Ah, antes de que terminara de presentarme, me dijo. Sí, ya sé que hablas del banco para chingar la madre con lo de la casa. A lo que le respondí. Efectivamente, caballero. Porque tiene dos pagos vencidos. Y me respondió. Ya lo sé, pendejo. Ya lo sé. Pero si no he pagado es porque no tengo... En ese momento, ya no era permitido la cobranza ruda. Por lo que solo le respondí cordialmente. Bueno, señora, dame. Es que basado en a lo que se dedica, me sorprende que no tenga para pagar. A lo que él muy amable solo dijo. A ti te vale verga a lo que yo me dedique, pinche gato de mierda. Y posteriormente me colgó. Luego de eso, me dijeron mis compañeros que el güey siempre era así con todos los que le marcaban. Y que le cagaba que le dijeran que relacionaba su trabajo. Yo así de avísenme mañana, pendejos. Sé que me pasé por los huevos el hecho de que fueran redes. Pero esa es mi peor situación con algún famoso. Va peor, güey. No, es que el güey sí es de mecha corta. Pero también entiendes que todo el puto día te estén marcando del banco, güey. A mí los de HSBC aprovecho para decirles que los voy a denunciar por hostigamiento. No mames, todos los putos días. La última vez sí exploté. Y Tacharín se me quedó viendo como... Me dice, buenas tardes. Hablo con José Luis Bosomlo, Double O, Zambolomsky. Y yo, sí. Le hablo de HSBC y le dije, mira cabrón. Así me ofrezca ser dueño del puto banco. Me vale verga. Por favor anoten tu puta lista de mierda. Que no quiero que me marquen. Pero es que no he escuchado, caballero. Y yo, ¿qué no te quedó claro, güey? Que aunque me digas, ¿quieres ser dueño de HSBC y no quiero? Llegan a la verga. Al día siguiente vuelven a marcar. ¿Cuántos putos teléfonos tienes? Te sacan de quicio, güey. No, no, no. A pesar de que se le quedó su INE aquí. Es que nunca nos escucha, caballero. Es que nunca nos escucha. Llevan boletos para tres conciertos que se pierde, caballero. Le queremos dar cortesías para Luis Miguel. A ver, hijo de tu puta madre. A mí me pasó hace poco que estábamos grabando. Su INE. Su INE. Me quedó su INE aquí. Estábamos grabando el cómo son. Iba a pagar yo la cuenta y no pasaba mi tarjeta. Y entonces, como siempre viene envergado, le habló a mi banco que falla todas las semanas. Escucha a banco, lo siento, pero es la verdad. El mejor es Bancomer. No me están pagando, pero qué pinche chico. La aplicación más verga que existe. Ya estuvo que con Bancomer no vamos a hacer. No, Bancomer es una mamada, güey. ¿Has usado Bancomer? Yo tengo Bancomer. Es lo máximo, güey. Aprendan a Bancomer. Yo hago corajes con... Bueno, ahora se llama BBVA. Nadie le va a decir así. Nadie le va a decir así, Bancomer. Nadie le va a decir así. Entiéndelo. Le seguimos diciendo IFE al INE, ya. Le sigo diciendo Frutilups a los Frutilups. No le voy a decir BBVA a Bancomer. Pero, y entonces hablé yo, hablé yo envergado porque no estaba pasando mi tarjeta. Y entonces me dicen, no, en este horario no se puede hacer nada, caballero. Y le digo, o sea, tengo saldo disponible. No te estoy pidiendo un crédito. Estoy queriendo usar mi tarjeta de débito y no estoy pudiendo pagar la cuenta. No me puedes decir que mañana a las 8 de la mañana. Ahorita, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que se la chupe al dueño del lugar para que me sal de la puta deuda? Me sale el dueño, sí. Me dueño del lugar. Oíste a luz del banco, ¿no? Y hablaron las personas. Y una de las cocinas se bajó un carnet. Le digo, yo sé que esto no es tema tuyo. O sea, yo sé que tú no eres Don Scotiabank y lo puedes autorizar. Pero necesitas comunicar que esto es una pasadez de verga. Se están mamando. En efecto, caballero. Pero espérate, lo mejor. Ya les he dicho yo. Termina la llamada y me llega, termina la llamada y me llega un mensaje directo. Y me dice, Ricardo, qué pena que no te pudimos ayudar. Son mascotorros. Y yo, verga, qué oso. Sí, güey. Qué oso. Sí, es que es contra. Qué bonito. Cuando nos emputamos como cliente, es contra las formas de la institución. Sí, nunca contra. No contra Federico López, que está en efecto, caballero. Claro que sí. Palomeando los insultos que ya le dijiste. Puto pendejo. Qué cuculero es estar del otro lado. Malfarido. Saber que no puedes hacer nada y solo puedes decir, así es, caballero. Así es, caballero. Cuando estás diciendo, vas a chingas a tu madre. Así es, caballero. Es un acto amoroso. Es un acto como de buen pedo de que le acabes cagando los huevos hasta que diga, sí, se acabó hasta aquí. Vancomer va a buscar una mejor vida. ¿Sabes? Si lo trataras bien, los tienes ahí en su zona de comodidad. Sí, 100%. ¿Sabes? Es un amor, cabrón. Y aparte ya se le sale a resbalar. Sí. Si te tuviera ahí, te quito el chile y te lo meto en la boca. Efectivamente. Entiendo su pesar. Entiendo su pesar. Lamentamos mucho el problema por el que estamos pasando. Sí, no, no mames. Mis respetos a cómo los capacitan. Que es todo menos capacitando. Entiendo perfectamente la situación. Eso te la dicen también, güey. Pero imagínatelo en otra chamba con esa pinche capacitación guerrera, ¿sabes? Con este pinche chaulinismo, verga. Sí. Claro. Sí, algo te debe servir. Cabrón, en gerente del restaurante mamón. Claro. Pinche gargajo en el ojo. En efecto, caballero. No, fue desagrado. Ok. Sí, no. Un aplauso para la sangre que hay de ese tipo de gente, pero no mames. Qué nefastos son. Ustedes lo supieron desde el momento en el que se sentaron a los 15 días de capacitación. Sabían que nos iban a cagar los huevos a todos. Macario Brujo, ¿algo que quieras anunciar? Güey, gracias por venir al último episodio de la cotonista. Ya, ya, ya. Brian lleva media hora haciéndome así. A mí apenas iba a empezar lo oscuro. Íbamos a empezar a destramparnos. No, qué placer haber tenido aquí, güey. Siempre echamos desmadre contigo, poca madre. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y algo que quieras anunciar además de lo que la gente ya sabe. Claro que sí, con muchísimo gusto. Hermano, este, los miércoles estamos teniendo por YouTube un programa que se llama Los Brujos sin Tapujos con mi señora Jessica. Ok. Que iba muy bien, digo, para los números de ustedes no, para los míos se iba muy bien. Estábamos en Facebook, estábamos promedando 30 mil vistas en vez. No mames, muy chingón. ¿Y qué pasó? Jessica se voló a la verga. Ya se mareó. Pinches 30 mil vistas de mierda y haz de cuenta la hija de su puta madre. Yo creo que va a producir sola, Maca. Sí, 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 hombre, me quedas chico que la... Cabrón, ¿de qué hablas Jessica? Cabrón, yo cuando te agarré no sabías ni hablar, hija de su pinche madre. No mames. Volada a la verga, la pinche... Basta para anunciar algo que él va a hacer. Bueno, en total que ya estamos en YouTube para bajarla de huevos porque ahí ya promediamos mil putas vistas de mierda, pero es para tenerla tranquila. Vamos a dejar aquí el link, es un cotorreo muy cagado. Y sus redes también están ahí abajo. Y vamos a dejar también para que se suscriban al exclusivo y posteriormente vamos a grabar la alarma de este episodio. Sí, no mames, yo creo que tenemos que tener una sirena, güey. No mames. ¿Lo logré? No mames, lo logré. Güey, te fuiste, volaste la pelota. Te encargaste de que fuera el último episodio. Güey, si no lo he hecho en casa. Pues nada, cotorros, espero lo hayan disfrutado, nos queremos mucho, nos vemos el miércoles. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción.